Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradeceros a todos el estar aquí con nosotros nuevamente en este webinar que organiza AEN junto a la colaboración con HiVip, con Dipe y por supuesto con las personas que tenemos hoy como oponentes de Ducaedu, Fernando Bacaicoa y Manuel Echeazarra, dos personas a las que creo que la mayoría de vosotros conocéis. Vamos a continuar con toda esta serie de webinars que organizamos y yo tampoco quiero entretenerme mucho más, los protagonistas de esta historia son ellos, así que adelante Fernando, cuando quieras, la manija es tuya. Muchas gracias Antonio. Soy Fernando y soy el CEO de Ducaedu y en primer lugar me gustaría agradecer tanto Antonio como Jorge la oportunidad que nos han dado en esta oportunidad de compartir este webinar con todos vosotros. Haciendo un poco recapitulación de lo que vamos a presentar hoy, nosotros al inicio de la crisis decidimos lanzar un observatorio de la formación. Vimos claramente que la crisis del COVID, la crisis sanitaria, estaba afectando mucho al sector educativo y decidimos empezar a medir todo lo que estaba pasando. Entonces, bueno, esta difusión de contenido la hicimos vía newsletter a todos los centros con los que colaboramos y Antonio y Jorge nos propusieron hacer algo especial lo que era para los miembros de la asociación que son principalmente escuelas de negocios y universidades. Entonces, bueno, hemos recopilado toda la información que teníamos relativa a las escuelas, a las universidades, a qué está pasando con los másteres, con los posgrados, qué pasa con la demanda, etcétera, etcétera. Y hemos sacado, bueno, pues un webinar que lo hemos dividido en cuatro secciones que está en la presentación, la página de sumario, que no sé si Sergio la puede proyectar, que es la segunda slide. Y en esas cuatro secciones vamos a hablar, primero vamos a hacer una pequeña, una breve presentación de lo que es Educaidu, porque ya creo que va a ser muy breve, porque creo que todo el mundo lo conocéis. Después vamos a pasar a analizar, examinar los datos del mercado, qué está pasando con la demanda de másteres y posgrados, cómo está evolucionando, qué ha pasado con respecto al 2019. Entonces, para ello lo hemos dividido en una serie de preguntas que pensamos que, bueno, pueden ser muchas preguntas de las que ahora mismo, pues, la gran mayoría de vosotros se puede estar haciendo y queremos darle una respuesta. Después vamos a continuar dando información sobre una encuesta que lanzamos a principios de abril a los estudiantes de másteres y posgrados, para ver, para analizar cómo el COVID, cómo esta crisis sanitaria le estaba impactando en su decisión de compra, en su decisión de matricularse, qué valoraban, qué no valoraban. Y, por último, otra encuesta que hemos lanzado a finales de este mes de abril es a los centros de formación, para que nos contasen un poco, bueno, pues, cuál había sido su experiencia con esta crisis sanitaria, si se habían adaptado, no se habían adaptado, etcétera, etcétera. Entonces, se hace que no se puede proyectar la siguiente transparencia, pero lo que es de la presentación del grupo Educaidu, insisto, va a ser bastante breve, porque no me quiero extender. El grupo Educaidu es, bueno, está formado, se fundó en el año 2000, ya han pasado 20 años, lo fundamos dos personas que somos yo y mi socio, Miquel Castaños, y principalmente somos una compañía de marketing educativo. Una compañía de marketing educativo que lo que hacemos es poner en contacto a estudiantes con centros de formación, ¿vale? ¿Y cómo les ponemos en contacto? Pues, les ponemos en contacto cuando un usuario entra a nuestros portales y quiere buscar información sobre un máster postgrado o un curso, hace una búsqueda en nuestros portales, mira qué es lo que le interesa, y si le interesa un curso o un máster de un centro en concreto, se pone en contacto con el centro, rellenando una solicitud de información, o un lead o un cupón, como es conocido en el parque. Entonces, Educaidu en estos 20 años, pues, bueno, pues ha dado muchas vueltas y ha crecido bastante, y principalmente los principales datos que manejamos, pues, en el año, al final del año 2019 son estos, ¿no? 120 millones de personas, de estudiantes, han entrado en nuestros portales de formación. De esos, 50 millones son de España. En total, hemos venido a generar 5 millones de leads educativos, de gente que está interesado en, bueno, consultar información sobre un máster, grado, curso o posgrado, y tenemos 4 millones y medio de seguidores, de fans en nuestras redes sociales. Estamos presentes en 20 países y trabajamos comercialmente 11 mercados, principalmente en los países de España, Latinoamérica, Italia y Portugal, y actualmente, bueno, pues, somos líderes en la mayoría de los mercados donde operamos, como puede ser España, México, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. Y, últimamente, hace, en noviembre de este año, nos hemos metido en el mercado de empleo, con la adquisición de un portal que se llama InfoEmpleo, que tiene 6 millones de currículums y hemos, bueno, pues, hemos hecho, hemos dado este paso porque siempre hemos querido unir formación con empleo y lo que queremos es, uniendo ambos mundos, es, bueno, pues, a la gente que busca formación. Pues, evidentemente, que se forme y acompañarle en todo este proceso de búsqueda de formación y de formarse. Pero, al final, lo que queremos es que acabe encontrando empleo, que es para lo que creo que todo el mundo estamos aquí, para la gente para que acabe trabajando. Y a la gente que busca trabajo, pues, lo que queremos es que encuentre ese trabajo y que pueda trabajar, pues, evidentemente, dándole formación para que pueda, bueno, pues, completar todas sus carencias formativas, todas sus skills que le hacen falta para, bueno, pues, para conseguir ese empleo. Y, sin más, porque no me quiero extender mucho, vamos a pasar un poco al análisis de los datos del mercado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mercado de máster y posgrados en España? Que es la siguiente transparencia, Sergio, que, bueno, si la puedes prestar, te la agradecería. Bueno, ¿qué está pasando con el...? Bueno, perdón, perdón, perdón. Antes de esto, me gustaría dar paso a Manuel Echeazarra, que al que todos conocéis, que es un gran amigo y es nuestro director comercial de Ducaedu, ¿vale? Que quiero que va a exponer un poco a grandes rasgos, bueno, pues, cuáles van a ser los principales puntos que vamos a tratar en esta, en este webinar. Así que, Manu, te doy paso y disculpad. Nada, muchas gracias, Fernando. Ya me querías pisar hasta la presentación, pero no me pienso dejar. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien de salud, independientemente de la fase en la que os encontréis. Para mí es un gusto estar aquí y la verdad es que agradezco de antemano vuestra amabilidad y vuestra atención, por supuesto, a AEN como siempre. Y la verdad es que, bueno, yo diría que los eventos de AEN lo bueno que tienen es que nos permiten vernos las caras, tomar una caña después o un café y charlar tranquilamente, ¿no? Cosa que, bueno, pues, en este caso tenemos que hacer de otra manera. En cualquier caso, como de hecho, una de las cosas en las que queremos hablar es, pues, de hacer las cosas de otra manera para lidiar con este bicho que de una forma u otra se ha metido en nuestras vidas, pues, bueno, me parece un buen inicio hasta cierto punto esto. Mira, Sergio, si puedes poner, por favor, la diapositiva 4. Al final, bueno, como dice Fernando, vamos a ver bastantes datos, datos de búsquedas, vamos a ver las cosas que nos han dicho tanto centros como usuarios en sendas encuestas que hemos lanzado, pero, bueno, hay una serie de ideas, ¿no? Que al final, de una manera o de otra, surgen a lo largo de todos los datos que vamos a ver. Y para, por si acaso, alguno o alguna se me queda dormido, pues, vamos a fijar algunas de esas ideas principales en esta primera diapositiva. Bueno, lo primero de todo, a lo largo del confinamiento se ha registrado un importante incremento de las búsquedas de formación online. Bien, esto puede parecer una obviedad. De hecho, lo es, pero sin duda es una obviedad muy, muy, muy relevante. Y, desde luego, hay que recogerla. Veréis que mucho de lo que vamos a hablar apunta ahí. Por otra parte, los datos recogidos durante los últimos días apuntan a una progresiva vuelta a la nueva normalidad. Y digo la nueva normalidad, pues, no por recoger la feliz idea de alguno de los portavoces del gobierno, sino porque realmente sí que los datos que estamos recabando en los últimos días apuntan a una vuelta, pero diferente. Y yo creo que todos tenemos claro que lo que venga después va a ser diferente de lo que había antes. Bueno, creo que otro de los puntos clave de todo lo que estamos viendo es que la transformación digital de las escuelas ha experimentado un acelerón sin precedentes en estas últimas ocho semanas. Yo creo que a muchos, si nos dicen en enero todas las cosas que hemos visto, que hemos hecho, que hemos desarrollado en estas ocho semanas, sencillamente no nos lo creemos. Eso pienso que es clarísimo y creo que estaremos todos bastante de acuerdo. Eso sí, no podemos parar. Es obligado a estar absolutamente preparados para una eventual segunda oleada. No sé si de este bicho del que he hablado antes, de otro diferente o, en fin, o alguna otra causalidad que nos vuelva a obligar a hacer cosas o a ver cosas que hasta ahora no habíamos visto. Yo creo que sí que es verdad que toda esta historia de la alerta sanitaria al confinamiento nos ha cambiado la perspectiva. Y ahora mismo somos capaces de prever cosas que antes ni siquiera imaginábamos. Y bueno, finalmente, yo creo que, en fin, todo esto nos ha traído un montón de inconvenientes, pero también nos ha traído alguna ventaja. Me sabe mal llamarlo ventaja, con toda la gente que ha sufrido. Pero bueno, sí que está claro que hay un alto porcentaje de los alumnos potenciales que nos están diciendo que esta situación les ha estimulado, les está estimulando en su decisión de formarse. Esto lo hemos visto en muchos de los datos y en muchas de las respuestas de los alumnos. Y bueno, para entrar en la parte ya de análisis de los datos de los portales, le vuelvo a ceder la palabra a Fernando. Muchas gracias, Manu. Sergio, no sé si puedes proyectar la siguiente transparencia, que es la número 5. Bueno, lo que vamos a tratar de responder en esta transparencia y en la siguiente transparencia es cómo ha afectado la crisis sanitaria, el COVID, a la demanda de máses y máses y dos grados. Nosotros, bueno, pues medimos toda la gente que entra en nuestros portales, vemos qué busca, qué tipo de información busca, si busca másters, si busca grados, si busca cursos. Entonces, vemos también si lo busca presencialmente en Madrid, online o lo que fuera. Entonces, lo primero que hemos hecho, que hicimos en este observatorio de la educación, fue controlar qué estaba pasando con las búsquedas a nivel general, qué pasaba con la gente que buscaba másters, con la que buscaba cursos, etcétera, etcétera. Pero, bueno, si nos enfocamos con los usuarios que han buscado cursos, se puede ver, mirando la gráfica, que hay dos líneas. Una es la que es naranjita, que son las búsquedas del año 2019, que pasó desde febrero hasta mayo de 2019, que pasó con la demanda de la gente que buscaba másters. Y la línea azul, o la curva azul, es lo que ha pasado con la demanda de este año 2020, ¿no? Entonces, se puede ver que al inicio de la crisis sanitaria, allá por marzo, pues hay un repunte muy grande, ¿no? De la gente que busca másters y cursos grados en España. Casi, casi llega a doblar los niveles que estábamos en febrero de 2020. Esta curva hemos visto cómo ha ido decreciendo, palatinamente, poco a poco con las semanas. Y ahora mismo está un poquito por debajo de la curva de demanda del año 2019. Pero ya vemos, bueno, empiezan a encontrarse, ¿no? Ya vemos que, oye, que todo vuelve un poco a la normalidad. Entonces, bueno, en este dato a nosotros nos hace estar tranquilos de que la demanda, a los usuarios que buscan másters y cobrados, pues, aunque ha podido haber, vamos a ver, vaivenes durante estos meses de completa incertidumbre, parece, parece, parece que se está empezando a igualar la demanda del 2019 con 2020, ¿vale? Parece que la demanda está estable. En la siguiente transparencia, que si se hace tan hambre de ponerla, que es la número 6, bueno, pues hemos querido mirar una cosa. Nosotros rápidamente vimos que todo lo que era formación online, pues, estaba disparando. Daba igual la fuente que mirases, daba igual que mirases los datos de Google Trends, los datos de Google, las campañas de Google AdWords, Facebook, todo el mundo estaba buscando formación online, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos también, pues, mirar qué estaba pasando en nuestros portales, en este caso, pues, con la gente que estaba buscando másters y postrados online, ¿no? Entonces, pues, otra vez volvemos a comparar las curvas del año 2020 con el 2019 y si miramos la curva del año 2020, que es la azul, bueno, pues, podemos también apreciar claramente cómo al inicio de la crisis sanitaria, prácticamente desde febrero hasta mediados de marzo, principios de abril, bueno, pues, lo que es la demanda sube de, sube en 20 puntos, ¿no? De un 50-70%, eso es muchísimo, ¿no? Pero vemos otra vez, ¿eh? Como ya otra vez las curvas se están apuntando, y ya, ya parece, parece que dentro de poquito, dentro de pocas semanas ya, bueno, vamos a estar en los mismos niveles de búsqueda de másters y postrados online en el 2019 que en el 2020. Esto, insisto, pues, bueno, es otra señal de que el mercado está volviendo a la normalidad, de que todo está tranquilo, bueno, no tranquilo, pero bueno, que, que bueno, que los alumnos empiezan a mirar que ya el confinamiento se está acabando, que hay que empezar a pensar otra vez en formarse en másters y postrados, porque aquí lo que está implícitamente detrás de este gráfico es que si baja másters online es porque suben másters presenciales y viceversa, ¿vale? Entonces, en este gráfico lo que estamos diciendo es que másters online está bajando y el hueco, el gap, se les está comiendo a los másters presenciales, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos, bueno, pues que ya, como eso es obvio, ya entramos en meses de mayo y junio donde los usuarios que buscan másters y postrados presenciales, pues, empiezan con su fase de búsqueda antes de matricularse, que como todos sabemos, pues, bueno, puede ocurrir entre 3-4 meses antes de realizar la matrícula. Pues, en este sentido, bueno, pues hay que ser optimista, porque yo creo que el mercado está volviendo a la calma, volviendo a la normalidad y que, bueno, que sinceramente, que nosotros analizando el dato frío, pues, consideramos, oye, que hay luz al final del túnel y que ese túnel parece que lo vamos a cruzar ya bastante pronto a jugar por los datos que estamos manejando en análisis de las demandas. En la siguiente transparencia, ahí sí nos queríamos ya centrar un poco más, Sergio, si están amables de ponerla, que es la slide número 7, es hablar un poco sobre la demanda de másters y postrados presenciales. Bueno, hemos visto que ha subido bastante la demanda de másters y postrados online, pero hemos querido analizar qué ha pasado con los presenciales. Para analizar los presenciales, en su totalidad, está muy bien, pero lo que debemos es analizarlo a nivel de provincia, ¿no? Porque aquí todo va por barrios. Entonces, lo que sí hemos detectado, y eso, pues, el año pasado, por ejemplo, no fue así, es que si comparamos el febrero de 2020 con mayo de 2020, pues, hay provincias donde la demanda de másters y postrados ha aumentado y otras provincias donde ha disminuido y ha disminuido de una manera notable. Bueno, vemos que en las provincias con mucha población, como, bueno, pues, Alicante, no sé, Málaga, Barcelona, Valencia, Madrid, bueno, pues, están creciendo al más de un 10%, que a mí me parece que es algo que, bueno, que es acorde, ¿no?, con la demanda normal, de la evolución normal del mercado, porque, bueno, evidentemente, para los másters presenciales, pues, mayo es mucho más fuerte que febrero, y eso, bueno, pues, está alineado con un comportamiento normal del mercado. Pero, bueno, vemos provincias pequeñas, como puede ser Murcia, bueno, pequeñas, pequeñas a nivel de población, como puede ser Murcia, Valladolid, Izcaya, Baleares, ¿no?, que, bueno, pues, tienen demandas muy pronunciadas, de demanda muy pronunciadas, ¿no?, la verdad que no sabemos explicar muy bien a qué es debido esto, ¿eh?, pero, bueno, es un dato que tenemos hoy y tenemos que seguir analizando qué está pasando con estas provincias de menor población, ¿de acuerdo?, para darle un poquito más de valor a la presentación, hemos querido compartir con vosotros en la siguiente transparencia, pues, un poco, bueno, pues, las oportunidades que desde Educaedu vemos tanto información de máster y posgrado presencial como online, y que es la siguiente transparencia, Sergio, que es tan amable de proyectarla, es la número ocho. Nosotros, este es un dato, ¿eh?, que solemos sacar todos los meses, y, bueno, voy a explicar un poco cómo interpretar la tabla. Donde pone el campo su categoría, ¿eh?, eso es nosotros todo lo que es toda la formación que tenemos en Educaedu, la tenemos taggeada o categorizada o plasterizada, ¿eh?, por niveles académicos. De tal, tenemos unas 2.000 categorías, 2.000 tags. Esas tags las combinamos con cada provincia y miramos el número de búsquedas que se realizan al mes. Y, en este caso, en concreto, lo que sacamos es esa combinación de categoría provincia con búsquedas y que tengan pocos competidores. Es decir, analizamos dónde pueda haber una oportunidad para crear, pues, un nuevo máster, ¿eh?, en cada provincia que atienda a la demanda existente. Entonces, por ejemplo, pues, parece, según nuestros datos, que en Barcelona se están demandando los másters en bioinformática y en muy poca competencia. Lo mismo en Madrid, pues, con los másters en entrenador personal, ¿vale? Bueno, aquí sí que hemos visto que sí, bueno, y eso lo veremos más adelante, ¿no?, pero que todos los... La categoría de, en realidad, con el marketing digital, análisis de datos está creciendo bastante, ¿eh?, en este periodo de confinamiento. Y, evidentemente, aquí, cuando lo combinamos con las diferentes provincias, pues, vemos, encontramos huecos de mercado donde no hay competidores y puede ser una oportunidad para, bueno, pues, para que las escuelas, para que desarrollen nuevos productos y atiendan a esas necesidades de mercado. En la siguiente transparencia, que es la número 9, aquí hablamos exactamente de lo mismo, pero para formación online. Y aquí, y esto, bueno, esto es un dato que al principio nos sorprendió muchísimo cuando empezamos a sacar toda esa serie de datos, que es, y decir, bueno, ¿qué está pasando, no?, siempre ocurren online, ¿eh?, ¿y qué pasa, por ejemplo?, en el segundo caso, ¿no?, con la demanda de másters de lengua y literatura española, ¿no?, o, bueno, está ahí el paradojo también, la demanda de másters de lengua y literatura hispanoamericana. Bien, pues, a priori, parece que son categorías de másters donde no debería haber mucha demanda, pero resulta que la hay, y la hay por una razón muy sencilla. O sea, estos másters son, ya digo que nos pasa todos los meses, son másters valemables, es decir, que dan puntos para los opositores, y en febrero, pues, se convocaron las oposiciones a los profesores de lengua y literatura, y entonces, bueno, pues, todo el mundo opositor, evidentemente, se puso a buscar como locos másters de este tipo, para que le diese puntos para aprobar su oposición, ¿vale? Pero aquí, bueno, pues, otra vez dicho, quitando esos dos ejemplos raros, nos pasa por la demanda de opositores, bueno, pues, tenemos otra vez categorías, con una alta, bueno, que se busca, que los usuarios buscan en nuestros portales, relativamente, hay buscas relativamente fuertes, en este caso, en el mundo online, donde no hay muchos competidores, hay un hueco de mercado, a nivel competitivo, ¿vale? Y esas son las categorías, que las más importantes, pues, están prácticamente relacionados, todo es con el análisis de datos o de negocio, ¿no? Ya vemos, la primera es bienes analytics, la segunda es análisis de datos, por ahí también está analítica web, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, pues, con estas dos transparencias, queríamos darles a las escuelas, bueno, pues, una visión, de que hay nichos del mercado, que pueden, que necesitan ser atendidos, y que, bueno, que se pueden desarrollar productos, de productos nuevos, y que, oye, que si alguien quiere tener acceso a esta información, que se pongan tanto con nosotros y se la haremos llegar, sin ningún problema. Y, por último, y esta sí es una transparencia que a mí, bueno, me gusta bastante, hemos hablado, que es la siguiente, Sergio, por favor, la transparencia número 10, hemos hablado de que, bueno, de que al principio, que sí, que parecía, que el COVID había aceptado los masters, que habían duplicado, que si el online, etcétera, etcétera, pero que, bueno, que más o menos la demanda estaba estable y era más o menos comparable a lo que estaba pasando en el 2019. Pero la gran pregunta era, ¿y qué ha pasado con las categorías formativas? ¿Se demandan las mismas antes de la crisis que a día de hoy que después de la crisis? Pues, evidentemente, pues, pues no. La gente ha cambiado sus, bueno, sus criterios de búsqueda y ahora y donde quería estudiar una cosa ahora quiero estudiar otra. Esto es un punto que también sale en la encuesta que realizamos a los usuarios en la que Manu hablará luego y hemos detectado, bueno, pues que la crisis ha afectado a las demandas de las temáticas, a las temáticas que son demandadas por los usuarios, en este caso, de más de 5 grados. Entonces, para interpretar este gráfico, pues es muy sencillo. En ambas columnas lo que se muestra son las categorías formativas, las tas en las que nosotros tenemos agrupados todos los cursos y todos los másters y cogemos en ambos casos, en el primer caso de la izquierda, que son las categorías que más decrecen tras COVID-19, cogemos el top 50 de categorías que teníamos en febrero y ese top 50 cogemos las 10 que más han bajado. Hay muchas de esas categorías que estaban en el top 50 en febrero y sigue estando en el día de hoy, pero hay otras que han desaparecido en ese ranking del top 50 y concretamente hemos seleccionado las que más han bajado que son esas 10. Parecía que antes todo lo que era educación infantil, mediación familiar, ingeniería industrial, temas industriales, consultoría, esa, bueno, pues sí estaba dentro de esas temáticas top 50 de una manera más o menos estable a lo largo del tiempo y ahora han desaparecido desde el top 50 y algunas han sido prácticamente enterradas como la primera de intermediación y mediación familiar o de consultor SAP a secas porque después sabemos todos que SAP tiene muchas variables pero lo que es la categoría de consultor SAP pues ha bajado bastante y sin embargo pues han crecido otras categorías que aquí el análisis ha sido exactamente pues el opuesto ¿no? Dentro, ahora en mayo de ese top 50 categorías pues todas las nuevas que han entrado cuáles han entrado con más fuerza entonces por ejemplo con gamificación por ejemplo antes estaba en el puesto 400 y ahora está en el puesto 16 ¿vale? por lo tanto ha crecido 384 puestos bueno pues ahí evidentemente hay un un pico de demanda ¿eh? no sé si en este caso será por afectación del COVID o no pero está claro que ha entrado con muchísima fuerza y lo que sí se ve muy 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 claro es que todas las categorías relacionadas con el marketing digital con el análisis de datos con marketing pues están subiendo están subiendo mucho y bueno nosotros creemos que esto es debido debido al COVID evidentemente aquí estamos mostrando las categorías que más han bajado y que más han subido hay otras categorías que son algunas 27 ese top 50 que son estables que estaban antes y que estaban ahora ¿vale? pero bueno hemos querido un poco reflejar reflejar en esta transparencia que el COVID sí parece que ha impactado en las temáticas demandadas por los usuarios y ahora sin más espero no haberme entretenido mucho doy paso a Manuel para que bueno pues os explique un poco las dos encuestas que hemos realizado tanto alumnos como centros de formación que hay datos pues yo creo que muy interesantes y muy esclarecedores así que Manuel por favor Muy bien muchas gracias Fernando Sergio si nos podemos poner en la en la diapositiva número 11 simplemente para presentar la primera parte es una encuesta que hemos lanzado en el mes de abril a 2235 usuarios que nos han solicitado información sobre cursos o programas de escuelas de negocios y de universidades bueno la primera la primera pregunta que les hemos hecho es ¿ha afectado esta crisis a tu decisión de matricularte? aquí me parece muy irrelevante presentar dos efectos que de alguna manera se contraponen ¿no? por una parte de abajo un 38,2% nos dicen que quería estudiar pero esta situación le ha retrasado la decisión pero sin embargo hay un 15,7% más 12 27,7% de personas para que según dicen bueno pues la situación del COVID-19 les ha estimulado les ha ayudado a la hora de decidirse si pasamos a la 13 por favor Sergio bueno aquí yo diría que lo más relevante es el primer punto no la primera respuesta es decir ¿por qué quieres estudiar un máster? bueno porque la situación actual es inestable a nivel laboral y quiero ser más competitivo yo creo que esta es una de las cosas que sabéis perfectamente vosotros que trabajáis en este sector es decir cuando ante un entorno la respuesta del usuario o del alumno potencial de cada uno de nosotros a una situación de inestabilidad una situación de crisis es ostras me voy voy a mejorar mi formación voy a mejorarme como profesional esto es lo que lo que está pasando ahora ni más ni menos vamos en la transparencia 14 Sergio si eres tan amable ahí preguntábamos al alumno ¿ha afectado la crisis a tu elección? a la elección al tipo de programa que estás buscando al final si os fijáis la primera respuesta busco formación 100% online la tercera que la formación contemple la opción online y presencial y la quinta considero la flexibilidad de horarios para facilitar la conciliación bueno pues van un poco en la misma línea yo creo que el estudiante lo que es clarísimo es que a partir de esta situación pues está demandando a las escuelas flexibilidad en todas las variables posibles evidentemente todo lo que tiene que ver con online con digital digitalizar nuestras escuelas pues tiene mucho que ver o va muy de la mano con esa con esa flexibilidad sergio si eres tan amable pasar a la 15 aquí preguntábamos a los a los alumnos que que extras entienden que deben ofrecer las escuelas para diferenciarse y conseguir atraerlos bueno pues estamos un poco en las mismas flexibilidad 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 aquí decimos flexibilizar la matriculación para adaptarse a la situación actual ofrecer formación online flexibilizar los cursos por el por si me enfermo por si quedo sin trabajo o por si me quedo sin trabajo en fin probablemente lo que imaginamos pero en cualquier caso desde mi punto de vista muy muy relevante y hablando de relevancia la verdad es que bueno este parámetro o esta pregunta o esta respuesta deberíamos probablemente compararla con la misma encuesta hecha cuatro meses atrás desgraciadamente no tenemos esa posibilidad en cualquier caso me parece muy subrayable que el 73% de los estudiantes encuestados manifiesta que o se ha matriculado ya o tiene intención de hacerlo estamos hablando de personas que nos han pedido información a través de los portales bien si eres tan amable Sergio pasar a la 17 espero no haberte atropellado hasta ahora aquí lo que lo que vamos a revisar brevemente son las respuestas que nos han dado 197 instituciones de formación que son clientes nuestros a los que hemos remitido una serie de cuestionarios entre el 27 de abril y el 5 de mayo como digo las respuestas han sido las respuestas positivas han sido 197 si podemos pasar a la 18 Sergio por favor aquí lo primero que le preguntamos a los centros es se ha adaptado su formación presencial a formación online si os fijáis las barras anaranjadas más oscuras son centros que únicamente tenían formación presencial las barras anaranjadas más claritas son centros que aparte de presencial pues podían tener otras modalidades o tenían otras modalidades a mí desde luego bueno pues aquí lo más relevante es que efectivamente pues el 76% de los centros presenciales que se han topado con esta historia han pasado todo o parte de su formación a online y lo han hecho con una rapidez asombrosa me imagino que muchos de vosotros estaréis pensando pues que lo habéis hecho muy bien porque en algunos casos de verdad que los resultados han sido tremendos Sergio si podemos pasar a la 19 por favor lo segundo que les preguntábamos seguimos con la misma división anaranjado oscuro centros presenciales anaranjado claro centros que ofrecen otras modalidades lo segundo que les preguntábamos es cómo se han adaptado los centros de formación al final bueno pues básicamente yo creo lo más relevante es que lo que hemos hecho como dice ahí lo que se ha hecho lo que han hecho los centros es flexibilizar a todos los niveles y ampliar los servicios y los canales de comunicación esto es sin duda alguna bueno pues donde ha estado la mayor parte del esfuerzo de los centros de formación de las instituciones Sergio si puedes pasar a la 20 por favor bueno aquí aquí preguntábamos a los a los centros a los gestores de los centros de formación clientes nuestros si entendían que el centro había sabido adaptarse a las bueno como veis aquí hay una serie de afirmaciones me voy a la primera porque me parece la más relevante la primera y la segunda le estamos preguntando ¿está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? la primera es nuestro centro ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias fijaos que en los centros online un 80,6% dicen que sí un 88,4% en el caso de los centros con otras modalidades la satisfacción del alumnado para estas nuevas circunstancias sigue siendo alta fijaos que un 70% de los centros presenciales dicen que sí y un 83,8% de los del resto de centros dicen también que sí aquí bueno alguien podría hacer la interpretación de que los gestores de los centros clientes nuestros no tienen abuela yo creo que no yo creo que la interpretación aquí es volver a las ideas principales de las que hablábamos antes y recordar que efectivamente se ha hecho un esfuerzo terrible y en ocho semanas bueno pues se han hecho cosas que probablemente alguno no se sentía capaz de hacer de llevar a cabo si pasamos Sergio por favor a la 21 aquí lo que preguntamos es exclusivamente a los centros presenciales cómo está afectando el COVID-19 a su institución evidentemente lógico mayor dificultad para captar alumnos en los programas formativos presenciales un 62% se muestra de acuerdo con esta información vale es lógico también pero es relevante es lógico y es obvio pero es relevante es subrayable y por eso lo decimos si puedes pasar por favor Sergio a la diapositiva número 22 yo creo que aquí aquí también nos encontramos con una de las afirmaciones más relevantes de todas las que estamos viendo alrededor de todos estos datos aquí le hemos preguntado a los gestores de los centros de formación presencial o exclusivamente presencial si después de esta crisis ven necesario incorporar la formación online en su institución de manera permanente y nada más y nada menos que un 75% nos dice que sí esta también es un dato que estaría muy bien compararlo con el mismo dato hace cuatro meses por ejemplo pero vamos yo estoy convencido de que en estas ocho semanas de confinamiento pues esto ha dado un salto importantísimo bien Sergio si puedes pasar por favor a la a la diapositiva 23 aquí lo que hacemos es preguntar a los centros que tienen formación online o semipresencial cómo ha afectado el COVID-19 a su área de marketing porque evidentemente al área de formación propiamente dicha no ha afectado evidentemente aquí nos dicen que han tenido que modificar las campañas de marketing y promoción a la nueva situación esta es probablemente la variable más importante es decir aquí nos encontramos con un montón de instituciones que ya tenían la formación adaptada digamos a la nueva situación pero cuyos procesos de marketing y comerciales tenían un fuerte componente de presencialidad seguramente muchos de vosotros encontraréis en este caso bueno pues evidentemente ha habido una adaptación muy fuerte y también nos dicen lógicamente lo llevamos viendo durante toda la presentación que hay un incremento generalizado de la demanda de cursos online es decir mucha gente que en otro caso hubiese buscado una formación presencial en este caso lo que ha hecho es solicitar información a centros de formación online si pasamos a la 24 Sergio si eres tan amable veníamos venimos un poquito a incidir en lo mismo hablábamos de área de marketing aquí hablamos de área comercial lo que está clarísimo es que para un centro para una institución de formación el proceso comercial a día de hoy es tan crítico como puede ser el propio proceso de impartir la formación que le toque impartir por tanto bueno pues aquellos que han sabido adaptarse mejor a la situación aquellos que ya venían desarrollando estrategias de marketing y venta a distancia online en los meses y años anteriores pues lógicamente lo han tenido más fácil y lo están pasando mejor yo creo que aquí volvería otra vez a las principales ideas es decir los pasos que hemos dado tenemos que seguir dando todavía más porque es evidentemente entra dentro de lo posible en fin no quiero ser pesimista pero entra dentro de lo posible pues que volvamos a tener pues no sé si un rebrote o una situación similar con este o con algún otro o con alguna otra contingencia que pueda suceder entonces yo creo que lo que está claro es que los procesos de captación marketing ventas en las escuelas es absolutamente necesario que puedan seguir desarrollándose con normalidad a distancia online por teléfono y Sergio si pasas a la 25 por mi parte nada más al final los datos me he limitado un poquito a destacar lo más importante tendréis esos datos para verlos para darles una vuelta en fin creo que es más que suficiente con lo que con lo que hemos con lo que hemos mostrado a partir de aquí pues le cedo la palabra a Jorge que yo creo que es el encargado de moderar pues cualquier pregunta que tengáis estamos a vuestra disposición muchas gracias Fernando Baicaicoa y Manuel Echea Zagarra sí perdón está hablando Manuel Manuel no 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 estoy diciendo nada ah perdón perdón estaba viéndote con retardo perdón Manuel decía que que muchas gracias Fernando y muchas gracias Manuel por vuestra importante e interesante aportación a nuestra inquietud a nuestra incertidumbre y sobre todo creo que la cuestión está esencialmente en yo creo que en dos términos que definiría vuestra intervención el primero compartir estáis compartiendo vuestro conocimiento estáis compartiendo vuestra experiencia vuestro saber estar y el optimismo de ahí que cuando hablamos con Fernando pues Fernando lo primero que nos dijo es que encantado de compartir y de transmitir accionismo de ahí el nombre de bueno pues hay vida después del COVID-19 y ya se ve la luz al final del túnel creo que es la definición expresa y clara de lo que hemos transmitido hoy aquí en nuestra intervención quiero dar las gracias a bueno pues estáis oyendo a Sergio Cueva que es nuestro realizador y del mismo modo también a Carlos Canal que es nuestro director ellos son de Gbit sin ellos no hubiéramos podido hacer esta presentación creo que la labor que están haciendo en nuestras webinar marcan la diferencia en cuanto a cómo las estamos llevando a cabo y muchísimas gracias a Gbit Sergio Cueva y Carlos Canal y muchas gracias también a Agustín García que es nuestro director técnico en comunicación en tecnología y nos hace y nos aguanta Antonio y a mí de todo entonces quiero dar las gracias al equipo que ha hecho realidad este webinar y ya después de bueno pues del protagonismo que evidentemente han tenido nuestros amigos Fernando y Manuel ya el protagonismo lo tienen lo tenéis vosotros las personas que estáis participando esta tarde con nosotros para que hagáis las preguntas que estiméis oportuno tengo que deciros que habréis visto que hemos estado en momentos que hemos estado 50 personas participando en esta webinar y bueno también deciros que la compartiremos con todos vosotros o la enviaremos por correo electrónico y tenéis aquí los datos de contacto de Fernando y de Manuel como estáis viendo para que contactéis con ellos pero bueno si tenéis en estos momentos alguna alguna pregunta que hacernos pues estamos a vuestra disposición y una pregunta que según ha estado ha estado hablando Fernando planteaba Arón Alma nos decía que si la apreciación que tenía Fernando sobre los datos que ha estado compartiendo expresaban que había indicadores de mayor emprendimiento por aquello de que son áreas como marketing y herramientas de promoción las que se estaban demandando académicamente Fernando Bueno la verdad no sé si es emprendimiento pero la verdad es que sí que esas áreas nosotros hemos detectado un incremento fuerte sobre todo en las categorías de más equipos dorados de las áreas de marketing sobre todo con el marketing digital y análisis de datos Bueno aquí puede ser evidentemente pues casi todo o mucho de lo que se emprende en España es de entornos digitales y se necesita gente preparada para trabajar en esas empresas no sé si decir que esto es fruto de que la gente quiere emprender o es que quiere trabajar en esa área pero no tengo los datos para saber si es específicamente sobre emprendimiento pues bueno también puede ser que también fruto de esta crisis mucha gente vaya a perder su puesto de trabajo y decida crear su empresa y emprender y de esos conocimientos pero la verdad que no tenemos ese dato para saber si está relacionado con el emprendimiento o no Bueno es una interpretación que yo creo que hacemos todos que quizás la inquietud que laboralmente hay pues como bien habéis valorado vosotros pues en alguna forma da lugar a que la gente se reinvente y tenga la intención de profundizar en nuevas áreas ¿no crees Fernando? Y que quiera cultivar más su talento y su conocimiento ¿no? Sí, sí por supuesto por supuesto por supuesto eso es un es algo que hemos que hemos observado que también aparece en las encuestas bueno pues la gente en épocas de incertidumbre como fue la pasada la pasada crisis bueno pues quiere cubrir gaps formativos y en este caso bueno pues intenta formarse en aquello en lo que cree que va a poder destacar más o que le va a dar un diferencial con respecto a otro así que sí sí ahí coincidimos coincidimos todos Muy bien Oscar González nos pregunta con la crisis del 2007 2008 el sector de la formación de progrados se vio potenciada por los motivos que los compañeros han expuesto en cambio se vio debilitada más adelante está claro que el sector aguantó más que en otros pero si terminó más adelante viendo debilitado con como expertos ven que pueda repetirse esta situación creéis que este momento que se está viviendo en el que de alguna forma Manuel esta pregunta creo que es directa para ti el sector de la formación de posgrado y de formación de directivos se va a ver de alguna forma afectado a corto o medio paso como decías tú el hecho de que pueda haber un repunte y demás o vamos a ya crear una línea de despegue a ver yo la verdad es que soy bastante más optimista que todo esto yo efectivamente pienso que la persona que hace la pregunta lo dice muy bien en la anterior crisis claro los primeros años de la anterior crisis lo que veíamos lo que decíamos es que la formación de máster es en cierto modo contracíclica lo hemos lo hemos visto ahora también es decir claro es decir tengo un entorno inestable necesito fortalecer mi perfil profesional esto fue lo que vimos durante los primeros años de la crisis anterior la de 2008 y por eso el sector los aguantó muy bien ¿qué pasa? que aquella crisis era ante todo y sobre todo y de inicio una crisis financiera entonces al final el problema financiero de fondo le acabó llegando al sector evidentemente pues aquí todos bueno pues necesitamos financiación para comprar el alumno y para vender nosotros entonces yo soy mucho más optimista esta vez porque creo que no hay una crisis financiera yo creo que de alguna manera pues ha ocurrido como si un meteorito cayera sobre la economía yo creo que una vez que nos quiten o que nos quitemos el meteorito de encima las cosas van a ir yendo hacia arriba y sinceramente creo que como no hay problema financiero el sector no solo va a aguantar el principio de la crisis sino que también va a aguantar después ojalá no me equivoque muchas gracias Manuel sobre todo lo que más me ha gustado es que digas que eres optimista porque es el momento de los optimistas una de las personas que ha estado con nosotros y se ha despedido ya José Vera decía que está está claro que estábamos en un entorno buca si yo lo comparto esto creo que todos estamos de acuerdo y sobre todo Manuel insisto hay el optimismo la tranquilidad es lo que de alguna forma tenemos que ser conscientes que tenemos que de alguna forma imprimir todos los áreas todos los entornos ¿estás de acuerdo conmigo Manuel? absolutamente yo creo que yo creo que hay dos palabras clave una la que estás diciendo sin ninguna duda y la segunda creatividad yo creo que nos estamos enfrentando a un entorno que no conocíamos y por tanto necesitamos ser creativos en todo lo que abordamos sí de ahí que uno otra yo diría que afirmación que nos vuelve a hacer Aarón en relación con la respuesta que nos ha dado Fernando si es el momento del microempleo y de la microempresa por supuesto es que siempre ha sido el momento de reinventarnos estaréis de acuerdo conmigo ¿no Manuel? el que la iniciativa la inquietud da lugar a reinventarse en todo momento ah perdón José Vera está todavía aquí estoy aquí todavía gracias José por ser tan realista y decirnos de una forma tan afectiva como es el entorno buca que comparto contigo plenamente estamos en ese escenario y quería quería citarlo porque así lo has hecho en el chat perdona Manuel que te he interrumpido no no nada la verdad es que poco que añadir yo pienso que aunque sea un tópico y todo el mundo lo diga es absolutamente real el tiempo de crisis es tiempo de oportunidades y creo que en el sector de la formación todavía con más razón sí 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 bueno no tenemos entiendo que que la información que nos habéis facilitado ha sido tan sumamente clara concisa y esclarecedora que no tenemos más preguntas de los invitados que tenemos en estos momentos estoy viendo que son 30 personas las que están acompañándonos en nuestro webinar entiendo que ha quedado muy claro pero me atrevo a hacerte una pregunta Manuel si me permites y con la absoluta confianza que tenemos ¿me puedes decir ya desde el punto de vista personal de cómo ves el mercado latinoamericano? ¿qué expectativas crees que puede tener una apreciación personal nada más sin entrar en análisis en análisis minuciosos? a ver bueno yo creo que la fíjate primero lo primero que te diría la primera impresión personal es que hablar del mercado latinoamericano es muy peligroso yo creo que se debe hablar del mercado mexicano o del mercado colombiano o del mercado ecuatoriano o del mercado brasileño creo que tienen comportamientos completamente diferentes desde luego con respecto a la crisis nuestros datos a día de hoy no son malos la demanda se está manteniendo la mayor parte de los centros con los que nosotros trabajamos están manteniendo la marcha y pinta bien y pinta bien la verdad y segundo y para terminar y me parece muy importante son mercados terriblemente complejos creo que hay que armarse mucho 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 para intentar operar con éxito en cualquier mercado hoy en día de América del Sur pero evidentemente una gran oportunidad sin duda sin duda o sea que crees que sigue siendo uno de los nichos que hay que seguir manteniendo de manera prioritaria yo pienso que sí yo pienso que sí lo que pasa es que hay que hacerlo hay que hacerlo muy bien hay que hacerlo muy bien son mercados a día de hoy terriblemente exigentes estamos hablando por ejemplo una de nuestras salidas bueno sí sí no perdóname Jorge una de nuestras salidas tipo México México probablemente sea el mercado de formación más complejo para construir a día de hoy en el mundo tenemos es un mercado muchísimo más marquista por ejemplo que el español entrar ahí con marcas nuevas que la gente no conoce necesita unas inversiones y de un trabajo una dedicación de recursos y de creatividad como decíamos antes brutal eso sí eso de nuevo sí Manuel te iba te iba a hacer una te unía te unía esta esta pregunta a a colación con una que nos hacen que es si realmente el hecho que ha habido del retraso del desfase en cuanto a la pandemia entre Latam y Europa ha influido en el repunte de solicitudes para posgrados online a ver nosotros en Latinoamérica no hemos notado el nivel de repunte que hemos notado en Europa de todos modos Fernando tiene esas cifras bastante más frescas en la cabeza que yo sí no de hecho los datos que hemos mostrado del repunte de masters y posgrados online es solo sobre usuarios IP España están excluidos lo que es todo Latam está excluido un estudio solo solo para España pero bueno si vamos al caso por ejemplo de México que yo lo vigilo muy directamente es verdad también que los centros de formación que impartían online han incrementado muchísimo la demanda de de sus masters por grados y de sus grados y sus licenciaturas y las noticias que tenemos de ellos es que les ha ido francamente bien también es verdad que el colectivo yo estoy hablando de dos centros que son centros bueno pues dale Jorge dale dale no no que esta información que nos estáis aportando es verdaderamente valiosa desde el punto de vista que bueno no es tan efectivamente que la situación es dramática cuanto menos por lo que estamos viviendo pero por lo menos en el sector de la educación superior de progrado directivo se mantiene ese estatus en latinoamérica de momento no si si los centros bueno o sea que yo esos dos centros que estoy hablando son centros pues hablo bastante con ellos y tengo información de primera mano son centros 100% online y que bueno pues que tienen que son muy grandes no estamos hablando de bueno pues uno de ellos tiene un coercentes de 500 personas entonces bueno a estos centros grandes pues lejos de vender menos se están vendiendo más también es verdad que van un público socioeconómico tirando medio bajo vale entonces bueno pues además concursos más baratos bueno que bien en grados más baratos entonces bueno es ahí un poco donde está pero bueno ya tengo en caso de latinoamérica como ha dicho Manu pues bueno habría que alinearlo para ser feliz es muy complejo muy 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 complejo y el caso de México ya es pues algo completamente surrealista por ejemplo en México de 100 búsquedas que se hacen en Google 40 llevan la búsqueda de la universidad en España por ejemplo el comparable es que de cada 100 búsquedas que se hacen en Google relativas a formación evidentemente solo 7 llevan la marca de la universidad o la escuela de negocios vale o sea en México la gente sabe o tiene muy claro que quiere estudiar en una universidad determinada y aquí en España sabe que quiere estudiar un máster de recursos humanos pero no sabe dónde en México sí sabe dónde sí Fernando sí 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 hola perdona que habíamos tenido un problema de de comunicación y he visto que ya habías terminado disculpa sí hola sí sí Jorge sí 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 se me oye vale bueno sí perfecto Fernando muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias son en estos momentos las 19 horas yo creo que hemos cumplido el horario que nos habíamos fijado que era una una hora de de emisión y bueno pues quiero quiero daros las gracias por vuestra vuestra siempre cercanía siempre vuestra disposición para para trabajar con con la asociación española de escuelas de negocios y agradeceros vuestra 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 participación esta vez con nosotros y somos absolutamente rigurosos y yo creo que ya nos despedimos es algo que queréis añadir algo más Jorge daros las gracias a a ti Antonio y a la asociación y transmitir un mensaje de calma y yo creo que de relativo a ti mismo yo creo que los datos indican a que todo se normaliza y que todo va a salir bien y bueno las búsquedas adelantan a los hechos y parece que la gente está buscando ya como buscaba en el 2019 y eso es un motivo para estar tranquilos y bueno y relajados y confiar en el futuro gracias gracias Fernando nuestro presidente Antonio Alonso Antonio pues nada más agradecer a Fernando y a Manu la charla tan magnífica que nos han dado y bueno pues invitarlos a todos los que habéis participado en ella a seguir en contacto con la asociación y seguiremos organizando webinars mientras dure la situación y probablemente como nos estamos acostumbrando pues a partir de aquí será una actividad que incorporemos en nuestro día a día venga muy bien un saludo a todos muchas gracias adiós hasta luego adiós buenas tardes hasta luego cuidaros mucho cuidaros mucho buena salud gracias amigos hasta luego hasta la próxima gracias Gracias.